Hola, mi nombre es Iván de la Huerta, soy fotógrafo y realizador y en este video te hablaré acerca de cuando hacer fotos en JPG. En el video anterior discutimos las diferencias entre el archivo JPG y el archivo RAW. Si no has visto ese video te dejo la liga por aquí en algún lugar. Y bien, más allá de las diferencias de calidad que ya nos quedó claro, los 8 bits en el JPG o los 12 o 14 bits que tenemos en el RAW y toda la calidad que esto nos puede proveer, más allá de esas diferencias, puede haber algunas diferencias que son un poco más prácticas, más acerca del uso que acerca de la calidad. Entonces, ¿cuándo hago fotos en JPG? La principal razón para utilizar este formato es la inmediatez, es decir, son imágenes que puedes utilizar de inmediato, las puedes transferir, las puedes enviar, las puedes compartir sin ninguna complicación, hoy en día incluso con tu móvil. Entonces, esto es muy útil principalmente para fotoreporteros o fotoperiodistas que necesitan este flujo de información. Realmente, además de que ni daría el tiempo de procesar esos RAWs, pues tampoco va a existir el tiempo para esperar a que estos archivos pasen, ya que son mucho más pesados. Algunas agencias incluso en el JPG han visto esta virtud de poder dar ese toque de veracidad. Es decir, algunas agencias prohibieron los RAWs porque los fotógrafos estaban sobre retocando estas imágenes, estaban falseando la realidad. Cuando uno de los objetivos del fotoperiodismo es traernos esa verdad ante nosotros. Es decir, no se trata de lo que nosotros creamos. Nosotros debemos de tener una mirada objetiva como fotógrafos al retratar las situaciones y después quien decide qué es lo que está viendo es el espectador, no nosotros a través de ajustes que podamos hacer tal vez en RAW. Entonces, esa fue la razón por la que se cambió en algunos medios hace algunos años. Otro uso de estos JPGs puede ser el reportaje como tal. Y el reportaje no necesariamente tiene que ser periodismo. El reportaje puede ser la cobertura de algún evento social, algún evento que te haya contratado alguna marca. Y por alguna razón ellos necesitan fotografías de inmediato. Es decir, mientras tú las vas tomando, ellos quieren tal vez publicar el evento en redes sociales y quieren ese contenido en el momento, pues difícilmente vas a poder tirar en RAW, procesar esas imágenes. A lo mejor no traes la computadora contigo o si la traes no vas a encontrar un espacio donde te sientas cómodo a procesarlas o no vas a tener el tiempo porque el evento sigue corriendo. Entonces vas a necesitar utilizar el JPG para poder tener ese flujo de información. Para que esto suceda, debes tener en cuenta que también las fotos deben estar muy bien, muy bien desde cámara. Es decir, la exposición debe estar correcta, tu balance de blancos debe estar correcta. Todos los ajustes deben ser los correctos ya que no vas a tener ese tiempo de corregirlas después. La composición tiene que estar en el lugar correcto ya que también difícilmente vas a tener tiempo de estarlas reencuadrando. Entonces, eso es un requisito de estar utilizando este formato JPG. En cierta medida hasta incluso te puede volver mejor fotógrafo, más cuidadoso de lo que haces ya que sabes que no lo puedes corregir después. Otro uso personal que yo hago de los JPGs es en mi diario visual. Es decir, yo documento constantemente todas mis experiencias, todo mi día a día. Es decir, casi todos los días estoy haciendo fotos. Entonces, actividades que hago con mi familia, con algunos amigos, cuando salgo de viaje, actividades fotográficas. Prácticamente toda mi vida la estoy fotografiando constantemente. Entonces, me es difícil de tantas imágenes que produzco poder revisar todas todo el tiempo, poderlas procesar. Pero si de repente quiero publicar alguna foto porque tal vez me dio tiempo de hacerlo, es más realmente el JPG el que uso. Entonces, por lo regular tengo configurada la cámara en RAW más JPG. De esta manera, pues si necesito tal vez hacer ajustes en alguna fotografía que me gustó muchísimo, pues los puedo hacer. Pero si no quiero este trabajo extra, simplemente uso el JPG, lo guardo, lo almaceno en una carpeta, voy curando un poco a poco este trabajo. O si lo quiero subir de inmediato, quiero compartir esta foto con alguien, pues me es más sencillo. Entonces, te voy a enseñar algunos ejemplos de fotografías que yo he tenido que hacer en JPG. Gracias por ver el video. 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 Es decir, las cámaras de ahora ya tienen procesadores muy potentes que entregan imágenes con muchísima calidad aún en JPG. Entonces, no necesariamente tienes que estar procesando tu trabajo todo el tiempo para tener imágenes de calidad. Lo que sí es que debes tratar de entender cómo es que estos procesamientos funcionan. Entonces, cada marca nos da distinta flexibilidad. Algunas son muy flexibles en cuanto al procesamiento, algunas son un poco más cerradas, simplemente es entender cómo funcionan. Estos procesamientos, por ejemplo, en Canon se llama estilo de imagen. Si utilizas Nikon, si utilizas Nikon, si utilizas Nikon, si utilizas Nikon, esto se llama simulación de filme. Y a pesar de que todas tienen ajustes similares, realmente los parámetros internos pueden ser procesamientos distintos. Los sistemas de imagen que yo uso son de Nikon principalmente desde hace muchos años, aunque el año pasado estuve probando un poco los equipos de Fuji. Y algo que me pareció muy interesante en estos equipos es también lo bien que se ven las imágenes directamente de cámara a través de las simulaciones de filme. Y es particularmente también algo que me gusta mucho de Nikon, que las fotos directamente de cámara ya se ven muy bien. El procesamiento interno es bastante eficiente reduciendo ruido, es bastante eficiente también con los colores. Entonces puedes lograr imágenes muy muy bien prácticamente sin ningún trabajo extra. Pero algo importante o algo que me gusta mucho acerca de Nikon también es su interfaz para manipular el color y para poder crear tus propios estilos dentro de la misma cámara a través de su software. Esta flexibilidad es muy importante, ya que si bien la cámara tiene ciertos ajustes, de repente tal vez quieres que sea un poquito más personal tu fotografía, ¿no? Que tenga un poco más tu toque y el nivel de personalización que tiene esta aplicación es increíble. Si quieres que después la detalle en algún video, pues déjamelo ahí en los comentarios y tal vez pueda hacer un video acerca de ella, ¿no? Pero eso es bien importante y estos presets los puedes mejorar para fotografías en específico o incluso para video, ¿no? Por ejemplo, ahorita en esta cámara hice algunos ajustes a alguno de los perfiles y ya no tengo que hacer ningún procesamiento posterior. Normalmente con algunos perfiles después tienes que hacer algunos ajustes, tienes que añadir contraste o equilibrar la saturación. Realmente trato de hacer estos videos como bastante rápido para poderlos hacer y esto me ayuda muchísimo, ¿no? Que la imagen como sale de la cámara ya la puedo usar en mi editor y listo, ¿no? Ya vamos a editar, vamos a ver un video y ya se va a ver bastante bien, ¿no? Entonces, este procesamiento interno es muy útil tanto para fotografías o para video, ¿no? Pero principalmente en el JPG, pues nos va a ayudar a que las imágenes tal cual como salen de cámara ya se vean bien, sin muchos esfuerzos adicionales. Nikon no es la única marca que tiene procesamientos, ¿no? Todas las marcas tienen procesamientos, simplemente es que te metas y entiendas estas interfaces, ¿no? El estilo de imagen, ya te comentaba en Canon, las simulaciones de filme, en el caso de Fuji, o el estilo de color o algo así se llama, perfiles de color, me parece que se llaman en Sony. Entonces date tiempo de checar los perfiles, ajústalos, cambia valores que son normalmente generales, como el contraste, la saturación en cada uno de ellos. Y puede que vayas a encontrar, de alguna manera, alguno que te ajuste más a ti. Y el procesamiento interno de una cámara funciona de la siguiente manera. Primero tienes la curva de tonos. Y esta curva de tonos te da prácticamente el look definitivo de tu imagen. Es decir, la curva de tonos se encarga del contraste, de contrastar ciertas áreas en específico de la escena, las sombras, las altas luces, o de darle un cierto brillo a ciertas áreas. También se encarga de modificar la saturación general de tu imagen y también tal vez darle ciertas preferencias tonales en ciertas áreas de la foto. Entonces la curva de tonos es prácticamente la que te da el acabado final en tus imágenes. Adicional a este, vas a tener algún procesamiento como los optimizadores de rango dinámico. Esto por ejemplo, en Nikon se llama Active Delighting, en Sony se llama optimizador de rango dinámico. Así tal cual, en Fuji se llama rango dinámico simplemente. Y esto te permite extraer principalmente la información de las esquinas del histograma. La mayor información posible de altas luces, la mayor información posible de sombras la puedes extraer. Y con esto tener la mayor cantidad de detalle posible a lo largo de toda tu exposición. Algunos de los procesamientos adicionales incluyen la reducción de ruido. Es decir, si tomaste la foto en algún ISO muy muy alto, pues entonces esto puede beneficiarte limpiando bastante tus imágenes. También vienen algunas correcciones de lente como compensación de difracción o correcciones de viñetas. Si tienes de repente un cierto marco medio oscuro en las orillas de lente, entonces esto puede aclarar esa viñeta y darte una imagen mucho más limpia. Entender el procesamiento de tu cámara es algo muy muy valioso. Si bien tienes un abanico de posibilidades muy grandes con el RAW en postproducción, va a haber ocasiones donde tal vez no lo puedas utilizar y necesitas estar preparado. Necesitas conocer las capacidades de tu cámara. Además va a haber situaciones donde tú personalmente no, tal vez no quieras procesar, no quieras hacer este proceso tan engorroso, tan tardado, tan difícil. Obtener tantísima información, entonces si podemos sacar el máximo provecho de nuestra cámara a través del procesamiento, pues vale la pena hacerlo. Si hasta ahora solo tomas fotos en RAW, yo te invito a que intentes sacarle el máximo partido a los JPGs que te provee tu cámara. Y hemos llegado al final. Espero el contenido de este video te haya sido de utilidad. Si te gustó, no olvides darle pulgar arriba. Dale click en suscribir. Si no lo has hecho, dale click en la campanita para recibir notificaciones. Si tienes alguna sugerencia o alguna petición, házmela saber en los comentarios y yo la atenderé posteriormente. Comparte este video con tus amigos para que llegue a mucho más personas y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto. ¡Gracias!